Siendo las 10 y 35 de la noche, vamos a dar comienzo a la diligencia especial de ratificación de pericias. ¡Adelante por favor! ¡Perito Rodrigo Taipe! Buenas noches, vengo en representación del Laboratorio de Ferencia y acá le traigo los resultados de los dos peritajes, que es el de cadáctilar y el de hematología. Primero el de hematología y hemos encontrado que el líquido rojo que se lleva en la escena del crimen es sangre, bueno, la sangre de la víctima. Y por otro lado, el de cadáctilar, se puede confirmar que las dos huellas pertenecen a los inculpados, Alejandro Sorrilla y Diego Salomón. Por otro lado, acá solamente quiero presentar este documento que certifica que se ha seguido la cadena de custodia acorde al protocolo. Y bueno, nada más. Muchas gracias.